Y quizá lleven razón, no hay que preocuparse tanto, hay que simplemente luchar, cuando existe tanta sin razón. Y quizá no sea tan grave el problema, porque siempre se oirá y se escuchará, ese refrán que la experiencia ofrenda, no hay mal que por bien no venga. Y nos pasará ese tiempo complicado, y solo quedará el recuerdo a nuestro lado, y habremos olvidado virus y pandemias, y la vida seguirá siendo una gran academia. Y es natural que exista una razón, que te haga luchar por ideales, que te haga pelear por tus ideas, que te traiga más problemas de los que creas. Pero siempre te quedará esa alegría, de haber actuado consecuentemente, de ser generoso y fiel a tus ideas, de haber protegido a muerte tu patria querida. Y quizá lleven razón, no hay que preocuparse tanto, hay que simplemente luchar, cuando existe tanta sin razón. Y quizá no sea tan grave el problema, porque siempre se oirá y se escuchará, ese refrán que la experiencia ofrenda. Y quizá no sea tan grave el problema, porque siempre se oirá y se escuchará, ese refrán que la experiencia ofrenda. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga.